Lo que buscamos con este programa nuevo, inédito y emprendedor-recicladores es precisamente cambiar un poco la modalidad en que el FOSIS ha venido desarrollando distintos programas de apoyo a los emprendedores. Queremos innovar, queremos atender también demandas que se han venido produciendo durante muchos años y el tema de hacernos cargo del reciclaje es un tema que va de la mano con cómo hoy día el gobierno y las autoridades están tomando en serio el tema del tremendo daño que le hemos hecho a nuestro medio ambiente. Esta es una iniciativa inédita que el FOSIS está realizando y lo que buscamos es innovación social, valorar el trabajo que hacen muchos emprendedores de la región del Mable y por supuesto obtener aquí una de las mejores experiencias para replicar un programa que esperamos que sea muy exitoso y llevarlo a comunas como Linares, Cauquenes, Curicó, capitales de provincia y por supuesto también en otras ciudades grandes de la región del Mable.